Voy, rodando sin control, mi fama de periódico, esta vez no sirvió de nada para ver Todo lo que aposté, y al fin averigüé, que tú jugabas con ventaja y no, ya no tendremos otra ocasión Tu viste mi roca, rol, mi fe, yo tu ocasión para aprender, nada que ver con la canción, que te hice y que te subí Tu viste mi verte del amor, donde arrojé mi corazón, tú eras mi chinchero, tu hombre, hasta que el frío ¿Cómo fue lo que tuvo que ser? ¿Por qué no quieres ver que ya no somos especiales? Después de tanto vacilar, descubro que al final, tan solo somos dos mortales y no, nos harás sentirnos mejor Tu viste mi roca, rol, mi fe, yo tu ocasión para aprender, nada que ver con la canción, que te hice y que te sigo Tu viste mi verdadero amor, donde arrojé mi corazón, tú eras mi chinchero, tu hombre, hasta que el frío Y yo, ya no tendremos otra ocasión Fuiste mi roca, tú eras mi corazón, tú eras mi chinchero, tu homosexual Fuiste mi roca, rol, mi fe, yo tu ocasión para aprender, nada que ver con la canción, que te hice y así Tu viste mi verte del amor, como tú le ahogé mi corazón, que te hice y así Dice mi boca, rojite, tu ocasión para perder, nada que ver con la canción, que dice que sea así. Dice mi verdadero amor, no te hagas de mi corazón, no te hagas mi chiste, yo tuve, hasta que llego en vivo. Ah, 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 ah Muchas gracias. Muchas gracias.